Buenos días, soy el alumno Aron Emiliano Collazos Villegas, perteneciente al primer año A de secundaria. En esta ocasión, estoy representando al color rojo y voy a dedicar un poema a San Vicente de Paul, el patrón de nuestro colegio Manuel Pardo, y dice así. Hoy pensaré de un émplito. Fue clérigo que incentivó el amor por los pobres. Creo yo que es un buen ejemplo a seguir. Él es San Vicente de Paul. Fue un sacerdote sabio, humilde y sencillo. Se enfrentó a muchas adversidades y siempre las logró superar. San Vicente habló, enseñó y evangelizó sobre Dios aquella frágil y corrupta creación. Por eso Vicente creó la congregación de la misión y junto a Luisa de Marillac crearon a las hijas de la caridad. Cinco virtudes propuso Vicente, son los pilares de la vida cristiana, son aquellas que nos guiarán y nos llevarán a tan hermosa y deseada eternidad. Vivir la vida de forma práctica y sencilla, reconocer nuestros errores y no rendirnos jamás, controlarnos y no ser agresivos, servir a los demás con entereza y generosidad, hablar, evangelizar y enseñar de Dios a los demás. Por esta y muchas más enseñanzas, yo te doy las gracias, San Vicente de Paul.